Cerco de seguridad en cabañas deja 15 detenidos y un cabecilla muerto. Las autoridades reportan capturas y decomisos de fusiles y pistolas, así como radios comunicadores, además de la muerte de un presunto cabecilla de la MS cuando pretendía atacar a policías y soldados. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete activando las notificaciones para n perderte de ninguna noticia. El director general de la Policía Nacional Civil, PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, destacó la efectividad de las fuerzas del orden que mantienen operatividad en el departamento de cabañas para capturar a criminales. Al mismo tiempo, dejó entrever que estos son resultados esperados. Este es un resultado que viene a demostrar una vez más la efectividad tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada. Para eso utilizamos tecnología, equipos especiales, patrullajes aéreos no tripulados, comentó el jefe policial desde cabañas durante una visita que realizó junto al ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy. Arriaza Chicas explicó que la estrategia de seguridad, además de llevar ante la justicia a delincuentes que son reclamados por diversos delitos, garantizará el bienestar de las familias que habitan en cabañas y zonas aledañas. El cerco militar y policial en el departamento de cabañas empieza a dar resultados y vamos a continuar. La población debe tener claro que esta operación que estamos desarrollando es para garantizar la vida y los bienes de los salvadoreños, manifestó. Muere un terrorista El director de la policía también se refirió a la muerte de uno de los tres cabecillas de la estructura criminal de la MS en el Cerro Huizcoyol, situado entre los límites de Chalatenango y Cabañas, donde fue interceptado por las fuerzas del orden. Este día, miércoles por la tarde, cayó abatido este criminal, este peligroso pandillero. Es un resultado positivo que viene a demostrar la fase 5, que es la extracción de los delincuentes más peligrosos que pueden estar asediando a las comunidades, afirmó Arriaza Chicas. Las investigaciones policiales indican que esta estructura de la MS tenía entre 4 a 5 años de mantenerse en las zonas montañosas donde se refugiaban para no ser capturados en los operativos policiales y patrullajes militares que se desarrollan en la ciudad. Por su parte, el ministro de Defensa detalló que tras la muerte del presunto pandillero fueron incautados un fusil M16, una carabina .30, una pistola y radios comunicadores. La orden del señor presidente Bukele que establece el cerco en Cabañas es para sacar de circulación a los remanentes de la MS, y en este caso ha dado resultado la estrategia de la que habla el señor presidente de la república", comentó Merino Monroyd. El contingente de 7.000 soldados y 1.000 policías continúa en diferentes puntos de Cabañas realizando la búsqueda de más criminales en cumplimiento a lo ordenado por el presidente Bukele de acabar con las maras y salvaguardar la vida de la población. Por otra parte, PNC captura a pandilleros armados que portaban altas cantidades de droga. Las autoridades le decomisaron un arma de fuego, marihuana y cristal a los terroristas de la MSI 13 en San Zenit. Durante la madrugada de este jueves, la Policía Nacional Civil, PNC, capturó a dos pandilleros armados. Uno de los pandilleros movilizaba droga para la MS-13. Los terroristas fueron ubicados por la Marina Nacional de la Fuerza Armada en San Antonio del Monte, San Zenit, y capturados por la PNC. Los pandilleros fueron identificados como David Alfonso Reina Artero, alias El Obediente, quien se desempeñaba como palabrero, y Marcos Enrique Reina Artero, alias Smoking, encargado de mover droga para la estructura criminal. Las autoridades incautaron 230 porciones de marihuana, 23 de cristal, una pistola, 13 cartuchos y dos celulares. Por otra parte, en Senzuntepeque, Cabañas, la PNC abatió a un terrorista de la MS-13 que atentó contra la vida de policías y soldados. El pandillero perdió la vida. En otras noticias, inmigrantes ilegales colombianos parte de bandas criminales se escapan en masa de El Salvador tras la advertencia de Bukele. Casi 400 inmigrantes colombianos fueron identificados como parte de una red de estafas, lavado de dinero y narcotráfico en El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuntó la semana pasada contra los inmigrantes ilegales de origen colombiano en el país, ampliamente vinculados con el narcotráfico y bandas criminales en la región, y les dio 72 horas para irse del país o enfrentar severas consecuencias. En su cuenta de Twitter, el mandatario detalló, el reloj corre, todos los falsos turistas, miembros de esta estructura de extorsión y lavado de dinero, aprovechen y salgan rápido de nuestro país. Después, no escucharemos lamentaciones. En esos tres días, las autoridades han reportado que casi 300 inmigrantes de origen colombiano han salido del país. Este número puede parecer bajo, pero la realidad que se trata del 75% de los inmigrantes vinculados al narcotráfico que identificó el gobierno. Gustavo Villatoro, titular del Ministerio de Justicia y Seguridad de El Salvador, reportó que desde los comentarios de Bukele, abandonaron el país unos 280 extranjeros. En esas 72 horas nosotros identificamos, creo que un poco más de 280 salidas de estos colombianos, dijo Villatoro en una entrevista en un medio de comunicación local. La gran mayoría se escapó a la zona de Guatemala, donde también opera esta organización delictiva que identificamos, añadió. De acuerdo con lo que él mismo mencionó, en El Salvador, hasta el 17 de julio, había más de 400 colombianos residiendo en ese país de manera irregular con vínculos al narco. Por su parte, el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, detalló que en ese país se había registrado la existencia de una red criminal, conformada por extranjeros, principalmente colombianos, que se dedicaban a estafar a ciudadanos, vender droga y a lavar dinero, y que de esa red delincuencial ya se había logrado capturar a 110 personas antes del aviso de Bukele. Desde el inicio del estado de excepción con el que se mantiene actualmente el país salvadoreño, seguimos resguardando las fronteras y ubicando pandilleros de dicho país para su posterior traslado, señalaron desde la cartera del interior de El Salvador. Esto lo confirmó la Cancillería colombiana, que en un comunicado mencionó que desde marzo de 2022 hasta la fecha, 19 de julio del 2023, la sección consular ha tenido conocimiento de un total de 63 detenciones de conacionales investigados por esta causa. Gracias.